Que el señor Sánchez utilice la Moncloa para hacer un repaso, una serie de reuniones, tampoco me extraña porque el señor Sánchez en su libro, en aquel manual de resistencia, ya se atrevía a publicar algunas frases de sus conversaciones personales con el Rey, con lo cual de este presidente del Gobierno me espero cualquier cosa. En cuanto a quién disputa qué, pues hombre, está claro que los españoles han situado al Partido Popular, es verdad que con un peor resultado, al frente de la oposición. Por mucho que se empeñe el señor Rivera en decir yo soy el primero de la clase, lo siento, no. Estás por debajo del número de escaños y de votos del Partido Popular. Y en ese sentido a ver si nos empezamos a pelo a todo el centro derecha a enterar un poco de que va la película. Porque si queremos, desde luego, una alternativa a los socialistas a la subida de impuestos que ya nos han anunciado 26.000 millones de euros y los que usan diésel no son millonarios. Yo tengo un coche diésel, entre otras cosas. Quiero decir, claro, los que nos van a freír a impuestos, la única alternativa se llama Partido Popular. Y ya hemos visto que votar a otras fuerzas políticas sirve de bien poco. Yo te he dejado hablar, Sergio. Yo sé que lo que digo no te gusta, pero... Con lo cual, claro, una situación muy dramática y muy grave. Y tú, bueno, pues ya que estamos así, tú te diste el pacto del abrazo con el señor Sánchez, aunque ahora prometéis que no vais a pactar. Y todavía tengo que verlo, todavía tengo que verlo. A jueces podemitas. ¡Madre mía! Bueno, 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 no entremos en el ítumas. Con lo cual, yo creo que el centro derecha tiene que hacer, bueno, pues un pequeño análisis, sentarse consigo mismo y decir, para las próximas elecciones, que el centro derecha lo llamo desde Ciudadanos hasta Vox. Y ahí tendrán que ver qué va a ocurrir en las próximas elecciones, porque ahora ya nos jugamos mucho.